Hoy os traemos dos vehículos que causan admiración y es que Mercedes-Benz lanza un modelo que no va a pasar desapercibido. Y es que el AMG One F1 es algo especial y que causa admiración, pero seguimos con coches especiales como la Ventador Ultimae y el Toyota GR Supra. ¡Gracias!